Sí, vale. ¿Ya le tienes aquí? Martín Lobo. Llegó esta madrugada. Parece que estuvieras hablando de Bobby Knight. Déjate ver por alguna parte. Muy bien. Localiza a más fotógrafo. Estoy en la puerta. Deja dicho dónde estás. Acuérdate. ¿Qué quieres hacer? Dormir. ¿Por qué no me miras? ¿Yo? Sí. ¿No me ves capaz? Claro. Ahora estás muy bien. Métete en el coche y descansa un rato. Hasta que yo a ver con estos señores. ¿Recordarás de todo? Lo intentaré. ¿Qué haría yo sin ti? ¿No؟ ¿Qué haría yo sin ti?